hola que tal amigos hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de mexico en este vídeo vamos a dar una caminata nocturna por su centro histórico ya sabes si te gusta el vídeo dale like compártelo y suscríbete que es completamente gratis y Esto es un mar de gente. En�ídate. No hay un par de ingresos. Accesito. No hay nada más que hablar de un chico. Si me haces, no hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar de un chico. Es como un trolelote, es un vaso, es elote un vaso. ¿Quieres elote este? Un elote, el trolelote, ¿no? ¿Este? Sí. Mayonesa, queso, chile. Por favor. Es increíble. Nunca en mi vida había visto tanta gente. La Ciudad de México es increíble. ¿Cuánto es? 35. ¿Qué le voy a dar? Un elote, un esquite. ¿Qué le voy a dar? Un elote, un esquite. ¿Qué tiene cambio? ¿Qué? ¿Tiene cinco pesos? ¿Qué? ¿Tiene cinco pesos? ¿Tiene cinco pesos? Y allá tenemos Al hermoso Palacio De Bellas Artes Wow Nunca me imaginé Que la Ciudad de México Fuera a ser así Un mar de gente Antojitos por todos lados Este es mi México México lindo y querido Claro Me quedo asombrado Amigos ¿Verdad? Pequeño ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Esto es un río de gente! ¡Mira! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?